...formas conjuntamente, podemos estimar un impacto medio anual en el periodo 2021-2031 que aumenta el nivel del Producto Interior Bruto de nuestro país en 2,6 puntos porcentuales de media anual. Es decir, que el Producto Interior Bruto de nuestro país es entre 30 y 40 mil millones de euros superior cada año a lo que hubiéramos tenido en ausencia del plan de recuperación. En la diapositiva siguiente se refleja precisamente este análisis del contrafactual. ¿Cuál habría sido la evolución de nuestro Producto Interior Bruto en ausencia del plan de recuperación? ¿Es esa línea gris que se corresponde más con lo que son las salidas de las crisis anteriores? Digo se corresponde más porque no se corresponde totalmente, puesto que la rápida salida de esta crisis se debe no solo al plan de recuperación, sino a todas las medidas que pusimos en marcha desde marzo de 2020 para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias. Gracias a la acción de aquellas medidas de corto plazo y al impacto del plan de recuperación, que es lo que estoy detallando más hoy, y sin hablar de la adenda al plan, tenemos una senda de recuperación y una senda de crecimiento económico, que es esta línea azul, que es muy diferente. Como he señalado anteriormente, el crecimiento económico de 2021 del 5,5% del PIB, las previsiones de crecimiento económico y la fortaleza del crecimiento en el primer semestre y en lo que llevamos de 2022, no se entiende sin el plan de recuperación. Como he señalado, una de las prioridades del Gobierno para este año es presentar la adenda al plan de recuperación.